No, tengo que grabar un video, mira, mamá, me pones la intro, porfa. No, 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 eso fue mi primer intro, mamón, la otra, la nueva. Esa tampoco es, madre, productor, ¿para qué te pago? Poneme la intro. Ah, ok, esa sí es, está bien, me callo, no te interrumpo, está bien, está bien, está bien, puto. Ya, está bien, ya, 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 ponga la intro, ponga la intro, ya, no se enojes, no se enojes, no se enojes. Y muy buenas chicos, yo soy Blackson, que estamos en un nuevo video, y pues, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de las estafas. Creo que suponen porque es, me estafaron, me estafaron, no voy a decir con qué, hay gente que no sabe, hay gente que no lo sabe, me estafaron, me estafaron. Y pues, quería tomar eso como humor y, no, sí, sí, está bien, quería tomar, quería tomar eso como humor, verle el lado bueno y decir, bueno, por lo menos no, no, me mataron. Porque ustedes perderán diversión semana a semana, yo sé que ustedes se mueren con videos. Ok. Puta, madre, ¿qué? Vamos a hablar de las estafas, y bueno, que es una estafa, una estafa. Es cuando te engañan de que te dicen que van a darte algo y no te lo dan. O de que te quitan algo, como garantía, y... Ok, voy a explicarme mejor. Una estafa, entonces, ya, como ya la expliqué, entonces es cuando te van a dar algo y no te lo dan. Pero pagaste por eso, o hice algún tipo de garantía por eso, y no deberías caer en estafas. Hay varios tipos de estafas, y te los voy a mencionar, no caigas en estas estafas, por favor. Muchachos, es que tengo estos dólares, pero no los puedo cambiar porque se me olvidó la cédula, yo vivo muy lejos de acá. ¿Usted podría cambiármelos, por favor, para poder irme? Y ojalá que la persona sea una señora, una viejita, porque sí, estafadores hay de todas las lealdas. A mí me estafaron dos señores que tenían más 50 años, hermoso. ¡Muy, cómo me dejé estafar así! O sea, después me sentí súper tonto, y duele mucho la estafa. Pero, vamos a ver qué pasa al final. Claro señora, yo se los cambio, yo se los cambio. Eh, muchachos, pero déjeme algo como garantía, no sé, pues el valor en colones, o su teléfono o algo, es que, esa cosa. Sí, está bien, ni mi teléfono, tome. Y le das el teléfono a esa persona, que se dé confianza, vale, que sea una señora. Esa señora lo que va a hacer es que, cuando tú te vayas al banco con los dólares falsos, va a hacer esto. Ok, mientras van. Vámonos. ¡Celudad nuevo! ¡Celudad nuevo! Y, bueno, tú sales con los dólares falsos, y con ellas al banco, entras. Y, por supuesto, llegas al banco con los dólares falsos, y lo que pasa es, bueno, muchachos, es que vengo a cambiar estos dólares. Muchachos, es que estos dólares, estos dólares son falsos, pero... ¡Ay, mae! ¡No, no, 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 no! Y tú, por supuesto, así fue como que la puse. Tú sales corriendo, y llegas a donde estaba la señora. Por eso recuerda que hasta tu abuela te puede estampar. No, mentira, ahorita vamos a ver en la clase de la abuela estampadora, pero va a ser la casa más lejos. Y, por supuesto, la viejilla ya está en otro lugar, lejísimos de ahí, y está como... ¡Oh, mira, me hace de nuevo! ¡Oh! ¿Qué me decís, Dionisio, todavía? ¡Ah, no, sí! Vieras, qué fácil, se lo quité, nada más leí los dólares, y el madre fue de pato. ¡De pato! ¿Y qué vas a hacer con los dólares falsos? ¡Estampar a otra persona! ¡Muy bien, gracias, gracias, gracias! ¡Estampar a otra persona! Y ojalá que haya atracado a varias personas para pasar algo más o menos así. ¡Ah, sí! ¡Tatata! ¿Pero qué, 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 qué? ¿Qué pasa con...? Señora, somos del FBI, arriba las manos. Sobre todo el FBI va a regresar a una estampadora. Y bueno, esa es, pero si lo que te quito es dinero, por ejemplo, esto supongamos que son dos dólares falsos, digamos, de cinco dólares. Supongamos que le das cinco mil dólares, ok, todavía en cinco mil dólares no perdí la gran cosa, pero si lo que le diste fueron cincuenta mil y ella te dio cincuenta dólares falsos, te lo diste cincuenta mil. ¡Órale, con eso te compras un teléfono! ¡Eso compras una cara de trono que estoy grabando, por ejemplo! Y, bueno, ese es un tipo de estapa, no fue en el que yo caí, no voy a contar, porque no te quiero. ¡Ay, sí, hago un promedio, pero ahorita no! Y es eso, simplemente chicos, no se dejen llevar por una estapa. Desde eso, hasta estapa de miles de dólares. No se dejen ir. Si alguien les dice, eh, también es buena garantía, tú en este momento... No, 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 no. Y te vas corriendo. ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? ¡Nada! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, tío blanco, corre! No, pero sí corre, por favor. ¡Bron Forrest! Pero, por ejemplo, esto casi le pasa a mi mamá. Una señora en un banco le dijo, eh, mi hijita, es que yo, yo no sé, yo soy de campo, yo no sé usar esto, usted me ayudaría. Mi mamá había visto a un madre raro afuera con capucha negra, lentes oscuros y mi mamá lo relacionó inmediatamente y dijo, Esta señora, cuando yo esté aquí, el madre por atrás va a decir que me va a poner un choco y me va a sacar toda la plata. Así que mi mamá dijo, no, señor, que le explique de abajo, perdón, yo me tengo que ir. ¡Pum! Salió corriendo. Hice este videoblog el mismo día que me zafaron. Sí, hoy me zafaron. Tal vez no lo subí el mismo día, pero sí lo grabaron el mismo día. Hoy, 8 de abril. Yeah, baby. Y pues eso, así que, gracias por ver el video, no te dejes de zafar. ¿Y qué fue lo de la abuela? Ok, lo de la abuela fue esto. Mi hijito tomé un caramelito. Abuela, pero esto no es un jicle súper ácido de esos que arrugan la lengua y hacen que se caiga. No, 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 mi hijito, cómaselo, cómaselo. Ok, ok. Abuela, me mentiste. No caiga ni en tu abuela. Y las cosas, abuelas, las cosas no se curan con sopa de podio. Abuela, me duele el estómago. Una sopa de pollo te ayuda. Abuela, tengo fiebre. Una sopa de pollo te ayuda. Abuela, me diagnosticaré un cáncer. Una sopa de pollo no te ayuda, abuela. No, la sopa de pollo no es premedio. No es a tu tía, me ayudo para todo. Bueno, ya, no voy a hablar más. Muchas gracias por ver el video, de verdad. Espero que nos haya encantado. Ok, ya. Entonces, sin mucho más que decir, recuerda pasar por mis redes, seguirme en todo lado. Twitter, insale, amigualatrarme y volverme un Dross Rodsang más. Porque mi libro, Luna de Plutón, me está haciendo... No, 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 no. Ya. Gracias por ver el video. Y pues, sin mucho más que decir, ahora sí. Yo soy Blackstone. No te dejes escapar. No guava. Y adiós, por favor. Muchas gracias por ver el video. No, eso ya lo dije. Ah, bueno. Porque uso las camisas así, porque me gusta y se ve hipster. Vladimir, aquí ya lo preguntó. ¿No te ahorcan mucho las camisas? No, francamente no. Son flojas y queda bastante suave. Me respiro bien. No me quiero. Podría ser peor. ¿Por qué me estafaron? No se deben estafar ya. Bye. No se deben estafar ya.